Aquí en Ocean State Taco acabamos de recibir un nuevo orden de engañadores de usury. Estos son flotadores de jiva que cuando uno en jeta salpican de lado a lado y escupan mucho agua. Esto atrae a la picada de pescados como strippers o bluefish. Y como uno puede ver tenemos en negro y silver, mackerel azul y mackerel verde. Estos engañadores son de buena calidad, vienen con anzuelos de calidad y con pies de calidad. Son de plástico, miden como un poco menos de 5 inches y pesan como un once y media. Entonces muy bueno para pescar, especialmente en lugares como Providence en este momento.